Muy buenos días, acá con ustedes Fernando Sautulio, kinesiólogo, terapeuta físico. Después les voy a explicar por qué le digo terapeuta. Antes decía terapista, pero en realidad es terapeuta o todavía no sé cuál es el correcto. Aviso de responsabilidad. Acá estamos con Jerry de nuevo. Saludad a la gente. Muy bien, el tema es el siguiente. Hoy les voy a tratar de enseñar un movimiento, un ejercicio. Este ejercicio, lo estamos practicando con Jerry, es para poder aflojar las vértebras. Muchas veces o las personas me preguntan a mí, el otro día me preguntó aquí, un ejercicio para la hernia de disco. Ya voy a hacer un video para hernias de disco particularmente, pero a lo largo de todos mis videos, ustedes van a encontrar que hay un montón de movimientos que se pueden aplicar para casos de hernia de disco. Si usted tiene una hernia de disco, obviamente lo primero que le digo, vaya a ver a un kinesiólogo, vas a ver a un fisioterapeuta que viva en su zona y trátese, porque es una condición que tiene que ser supervisada. Y no es cuestión de empezar a hacer cualquier ejercicio, porque una hernia de disco puede ser para la derecha, para la izquierda, para el centro, puede ser arriba, puede ser abajo. Entonces, según el caso, es diferente. Pero entonces vamos a trabajar un ejercicio en el cual vamos a empezar, y todos, muchos de mis ejercicios son para movilizar la columna, para mantener la columna sana, saludable. En general, la mayoría de las personas hacen siempre los mismos movimientos. Por eso es que yo utilizo la técnica de las rotaciones, como la llamo yo, la técnica de las rotaciones. Entonces, estos ejercicios, este ejercicio que vamos a hacer ahora, yo los llamo, ¿cómo era que los llamaba ayer? Lo llamo el lavarropas. Es un ejercicio que se puede ver incluso en algunos movimientos de baile. Yo he enseñado ejercicios de rotación con movimientos de tango, movilización de columna, movilización de columna con movimientos de suk, y también en movilización lumbosacra y dorso lumbar con movimientos de belly dance. A veces parecerá un poco tonto, y con esto, ¿qué logro? Está movilizando la columna y haciendo movimientos que comúnmente usted no hace, y eso es lo que tenemos que empezar a hacer, movimientos que comúnmente no hacemos. Por eso esta técnica que a mí y que yo fui ideando, es un poquito en ese aspecto creativa, porque tiene movimientos que no son muy comunes. Entonces, ¿qué pasa? La columna la tenemos que empezar a movilizar. Tenemos que trabajar fuerza, resistencia y movilidad, para que los músculos contengan las articulaciones, pero además puedan irse moviendo. Entonces, vamos a hacer un ejercicio llamado lavarropa, empezamos con ese, que es ir moviendo como si fuera de a poco la columna, como si fuera un lavarropa, esos lavarropas viejos, me acuerdo que es un... ¡Tum! 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 Gracias, Jerry, por tu consejo, por estar acá con nosotros, despedirte de la gente, continuamos. Muy bien, entonces, este movimiento, que para mí es un caballito de batalla, yo en un momento me empecé a dar cuenta que mi columna estaba muy limitada, que mis vértebras se estaban poniendo, se estaban empezando a endurecer, entonces empecé a armar ejercicios para desbloquear esas articulaciones, y cuando los hago estos movimientos, suenan las vértebras por todos lados, se escuchan clic, pac, ping, pum, todos los ríos que ya se puede imaginar. Mientras no duela, lo importante siempre del ejercicio es que no duela, si el ejercicio duele, pare, el mismo cuerpo le está diciendo por ahí no. Entonces empezamos con el movimiento de el lavarropas. Muy bien, cuando dije terapeuta físico, en realidad mi título era licenciado en kinesiología y fisiatría. Primero me recibí de kinesiólogo, hice mi licenciatura. Cuando me mudé a Estados Unidos me dieron el título de Physical Therapist. En inglés la traducción de Physical Therapist es terapista físico, por eso que en Spanglish, esa mezcla del inglés y el español acá en Miami, le dicen terapista, nos dicen en todos lados, hace 10 años, 15, que escucho terapista físico, ahí viene el terapista físico, pero en realidad en muchos de nuestros países latinos, se nos llaman terapeutas físicos, así que disculpe el error gramatical y continuamos. ¿Cómo es el tema del lavarropa? El tema del lavarropa empezamos movilizando la parte lumbosacra, contraemos los abdominales y contraemos los lumbares inferiores, abdominales y este ejercicio se hace en forma lenta, lumbares inferiores, yo siento la contracción acá, siento la contracción, abdominales, lumbares inferiores, abdominales, lumbares inferiores. Yo en este momento estoy parado, con las piernas prácticamente juntas y contraemos abdominales y mi pelvis se va a la retroversión. Cuando contraemos los lumbares inferiores, la pelvis se va a la anteversión y este movimiento, que lo he enseñado varias veces, es súper importante para que la lumbosacra y la sacra empiecen a despegarse un poco. Recuerden que esta zona, la zona lumbosacra, el plexo solar, hay un montón de nervios, en esta zona hay un montón de nervios que se distribuyen a todos los miembros inferiores. En los chakras, los hindúes lo llamaban el chakra del plexo solar o el chakra solar, depende un poquito más arriba, un poco más abajo. Yo siempre me gusta hacer esas comparaciones con las diferentes culturas porque detrás de la cultura hay un concepto, hay una idea, millones de personas creen en eso y no están tan equivocados porque hay un centro energético que está formado, es como una intersección de nervios en esa zona. Por lo tanto, los nervios llevan corriente y todo campo eléctrico hace a su alrededor un campo magnético y donde hay muchos se forman campos magnéticos. Entonces, en esta zona es importante empezar a despegarla. Los ejercicios que yo enseñé de los movimientos de belly dance son muy buenos para trabajar porque trabajan los ochos horizontales y los ochos verticales con contracción de los músculos para vertebrares inferiores. Entonces, vamos a retroversión, anteversión, retroversión, anteversión. Cuando hago la retroversión me achico, como que hago una compresión en la columna. Cuando hago la anteversión me agrando, expando la columna y el pecho. Anteversión, retroversión, anteversión, retroversión, anteversión, retroversión. Y de a poco voy incorporando la zona torácica, la zona dorsal, la zona superior. Cuando hago la extensión, achico, agrando. Me achico, los brazos los tengo al lado del cuerpo. Puedo trabajar con las manos abriéndolas, abriéndolas en la flexión, como si estuviera a punto de rezar, y cerrándolas cuando voy a la extensión. Son diferentes formas, hay muchas varias que se pueden hacer, pueden ir incluso. Entonces, voy trabajando este movimiento, voy trabajando, voy cerrando, comprimiendo, abriendo, expandiendo, cierro, comprimo, le voy poniendo música. Le podemos poner un poquito de música. Muy bien en el movimiento, y de a poco, mientras voy haciendo este movimiento, lo que hago es, voy a girar, cuando hago la retroversión, voy a la anteversión, y el tronco, en lugar de ir expandiéndose, extendiéndose hacia arriba, simplemente, luego con una inclinación hacia la izquierda. O sea, me abro, pero voy rotando hacia la izquierda. Vuelvo al centro, voy a la derecha, vuelvo al centro, voy a la izquierda, vuelvo al centro, 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 a la derecha, centro, arriba, centro, a la izquierda, centro, arriba, centro, a la izquierda. Y también, recuerden que cuando llevo los hombros hacia atrás, contraigo los torsales, contraigo los romboides, son los músculos que ya expliqué, que están entre las escápulas, y voy haciendo esa extensión, y al contraer los romboides, lo que logro, es que se extiren un poco los pectorales. Esa flexión, en la que estamos todos los días, en la posición de flexión, a mí me cuesta mucho, estirar estos pectorales, estirarlos, porque durante muchos años he estado en esa posición de flexión. Vamos con la música, entonces voy hacia un lado, hacia el otro, hacia un lado, hacia el otro, hacia el lado, y hacia el otro. Entonces, produce un movimiento como de lavarropas. Cuando hago este movimiento, también puedo incluir un poco de cadera. Ahora, si yo voy hacia arriba, y hacia la derecha, puedo torcer mi cadera, un poquito hacia adelante. Por ejemplo, mi cadera izquierda, acá se va, perdón, mi cadera derecha, se va un poco adelante, mi cadera izquierda, se va un poco hacia atrás, como es dándole un poco de twist, un poco de torsión. Entonces, voy hacia arriba y con mi cadera hacia el otro lado, hacia arriba y con mi cadera hacia el otro lado. Lo más importante y el secreto acá, es la contracción de los músculos, que se hace lenta, pausada y suave. El movimiento, como yo siempre aclaro, tiene que ser... Esto no es el cerebro, no es brazos, no es brazos, es espalda, es espalda, es espalda, es espalda. Es espalda siempre que está contraccionando los músculos. Estoy activando todos los paravertebrales que están dormidos casi siempre. No los activamos. En este ejercicio se activan. Cuando yo voy a la extensión, hago una tracción. Cuando voy a la flexión, hago una compresión. Cuando yo voy a la extensión, hago una tracción. Cuando voy a la flexión, hago una compresión. Lo vamos a mostrar con Jerry. Cuando yo voy a la extensión, yo la tracciono las vértebras y los discos intervertebrales, tratando como de abrirlos, se van a cerrar acá atrás, pero se van a expandir en la parte anterior, donde acá hay todos los ligamentos que los cubren. Entonces yo los voy estirando, esos ligamentos que están contracturados. Cuando me achico, estiro la parte de atrás. Acá va, estiro la parte de atrás. Acá hay el estiramiento de la parte de atrás. Cuando, estiro la parte de adelante. Y además, voy haciendo las rotaciones, y además de incluso la rotación de cadera. Muy bien, Jerry. Hoy lo que pasa es que le hace mal mucho el sol, entonces se puso los antioces. Tiene los ojos muy sensitivos. Entonces, esa es la idea. Empezar a trabajar. Esta es la ejercicio medio adictivo. Tenga cuidado que no lo vean en la casa hacerlo, porque probablemente le pongan un chaleco de fuerza y se lo lleven. Para mí, es uno de mis caballitos de batalla, porque me ha ayudado mucho a liberar y abrir esa columna. Bueno, sin más, simplemente era este ejercicio. Mucho gusto de haberlo tenido. Recuerden suscribirse en mi canal de YouTube y agrégame en el Facebook. Sígame. Yo voy a poner acá arriba algunos links con los otros videos. Vea los otros videos que tengo para aprender los movimientos. No deje de darle importancia. Estos movimientos son muy, muy importantes para su columna. Si usted tiene una condición física, siempre consulte con su profesional este ejercicio. Recuerde una cosa. Yo hago mucho... Los chats en vivo los hago cada 15 días o cada mes y es importante que me haga su pregunta ahí, que vaya a los chats en vivo, que se presente y que haga su pregunta, porque allí me honro de estar escribiendo un montón de respuestas repetidamente. Y aparte yo puedo hablar y puedo expresarme y puedo decirle cuál es su opción. Depende de su problema. ¿Qué usted debería hacer? Un gusto haberlo tenido. Nos despedimos con Jerry y lo vemos en nuestro próximo video.